Y aquí se lo advertimos, el alcoholímetro no tuvo descanso. 62 personas, pues empezaron el año tras las rejas. Se han colocado de manera aleatoria más puntos de revisión en la Ciudad de México y las salidas carreteras. Se aplica de día y de noche. Pero aún así, el exceso de velocidad y el consumo del alcohol continúan provocando accidentes vehiculares. En algunos casos mortales, como este, el primero que se registró durante los primeros minutos de este 2014 en el Distrito Federal. Fue en calles de la colonia Doctores, en donde el conductor de este automóvil de color rojo perdió el control del vehículo y chocó contra un poste metálico. Murió casi de manera instantánea en el lugar. Durante esta primera madrugada del año, el programa Conduce Sin Alcohol aplicó 3.361 entrevistas y 528 pruebas en las que rebasaron los límites de alcohol permitidos en la sangre 62 personas. 49 de ellas fueron detenidas en los 15 puntos de revisión en el Distrito Federal y 13 en los accesos carreteros, por lo que fueron remitidas al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como el Torito, y dos vehículos fueron llevados al Corralón. Para las personas remitidas esta madrugada de Año Nuevo, se preparó una cena especial en el Torito, pues se les ofreció lomo, pasta, ensalada y ponche. Durante el 2013, 19.500 conductores fueron remitidos al Torito y 11.000 vehículos al Corralón. Guillermo Segura, Noticieros Televisa.